Con una cucharita que no está allí y se me olvidó traerla. ¿Vaso de agua? Vaso para jugo. Yo tomo agua en la casa. No, agua siempre lo vas a servir en la copa de esta, en las personas grandes. Vaso para jugo. Vaso Tom Collins. Y ya, Tom Collins. ¿Y qué se sirve ahí, profesor? Tom Collins. El trago de Tom Collins. Exacto. O sea, se llama así. Pero en algunos lugares, usted vaya, aquí le sirve el soda. Porque yo he visto que me sirvió el soda. Me sirvió el jugo. O sea que lo agarran para cualquier cosa. Pero en realidad es para Tom Collins. Esta se llama copa globo o copa balón. No me vayan a poner pelota como me pusieron en un examen. Y acuérdense que esta se agarra así porque es para tomar brandy o coñac. ¿Qué te puede decir, ah, huevosa? Dije que te quería dar pan frito. Los cordiales no van a ir produciendo. Pero. Este también puede ser para agua, para jugo. Agua o jugo. La mayoría se utiliza para agua. Eso no es para tragos. No, ese es el Tom Collins. Este, en realidad debe ser un poco más grande, pero aquí lo tienen en versión chiquita. Este es para cerveza. Para cerveza. ¿Qué se podría, no? Tienen por... Tienen el nombre que se llama Pilsner. Pilsner. Este es. Vaso cervecero, pero este está bien chiquito. Opa. Ok, vamos acá. Es siempre en chiquita. Vaso rojo. Ese es whisky. Eso no es como whisky. O fashion. ¿Cómo lo saben? Dios mío. Ese sí, ese sí lo marca. Freaky old fashion. Este, champaña tradicional. Copa de champaña. Esa es la que se usaba en los tiempos de los anglices. Esa es la barata. Exacto. La que se usaba en los quince años de mi abuelita. Las de ahora son estas. Yo tengo esta de acá. Estas de champaña. Ayer compré una champaña y esa champaña estaba más mala. Asumo que era por el precio. Este fue el Martín. Que valía como veinte dólares. Este para mí es la culpa más hermosa que hay. Es la de Martín. Sí, esta me encanta. Tiene como una forrita. Es como muy sexy. Pero está como muy grande. Pero está como muy grande. Está muy pesada. Champaña. Esta y esta son para cuando hace frío. Póngala ahí. Ok, shot. Hay diferentes modelos de shot. Aquí nada más tiene uno. Pero hay un millón de diferentes. Esta y esta son para un café o cordiales. Que son los digestivos. Al final. Y que llevan varios colores. Que llevan como dos o tres colores que son bien bonitos. Estas. Estas no hay muchas. Nada más creo que hay estas. Así que si se pierden, puedo morir. Esta para piña colada. Sí. O papera. O papera. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Hay otra que el profesor tiene arriba que es un poquito más largo. Porque él tiene dos. Me presto esta. Porque en realidad esta no es el acabado de servicio. Esta es el profesor. Esta me la presto. Pero él tiene otra que es más larga pero así mismo. Tipo pera. Ese es para... Margarita. Margarita. Pero ya he visto unas más costitas aquí arriba. Entonces aquí esta la estamos utilizando para agua. Esta. Agua. No puede ser para vino. Está muy grande. Debe ser para vino tinto pero la estamos utilizando para agua. Cada vez que yo les diga copas de agua es esta. Es la más grande. Es la más grande de todas. Esta vino tinto. No está mirada. Es un poco chica. Y es más gordita. Es vino tinto más fina que la... Es como más... Agarra la... Pero vino tinto tan gruesa. No es la mía. El profesor me tiene estudiado. Y va cinco. Oye, ¿y nadie tiene sacacorcha aquí? Yo tengo un pequeño de bien necesitado. Y el mío está en el saco de la hora. Ay, Dios. Tienes que buscarte el teléfono. ¿Y esta para qué es? Para mí. ¿No fue que estoy grabando? Cada uno se puede llevar un plazo para su casa. ¿Qué te hace? Yo me llevo la de Margarita. Yo me llevo la de Martini. Yo me llevo la de Margarita. Pura copa de champaña. Ok, entonces, jóvenes, vino blanco. Vino blanco. Las de vino blanco son más pequeños. Acuérdense. Y gordos. Nunca me ha servido vino blanco así. Me sirven en las grandes. Porque la gente sirve en lo que le da la gana. Bueno, en Panamá. Exacto. Bueno, yo trato de cuando sirvo eso, servilo donde es. Entonces, ahora a ver. ¿Cuánto vino? Estoy clarita. ¿Qué es un gran?